El alcalde de Curitía, Ángel Triana, junto con la Secretaría de Gobierno, se reunieron el día lunes 12 de diciembre con la comunidad del sector La Peña, socializando los proyectos que se tienen para los acueductos veredales. Es de recordar que este mismo día la comunidad protestó frente al Palacio Municipal en contra de una presunta expropiación de su acueducto comunitario. Es molesto escuchar tanta mentira, tanto comentario malintencionado, tanta cosa por gente que nunca ni siquiera trabajó en este acueducto. Cuando llegaron aquí ya tenían el servicio de agua. Lo que hemos hecho son temas que para mí benefician a la comunidad. Hace muy poco me acercaba unas personas a decirme que Corpojoyas vende el punto a 10 millones de pesos. ¿Quién dijo pagar 10 millones de pesos por un punto? Hace muy poco cuando aquí los señores, hoy directivos del acueducto Las Vueltas, pagaban a la gente 4 millones de pesos por el punto y no tenían agua. Hoy pagan un millón creo Jaime y todos tienen agua. Arreglamos el acueducto La Peña, todos tienen el placer, la gente tiene servicio constante. Frente al proyecto de optimización del acueducto La Peña Agua Sembrada, del que se ha venido hablando hace algún tiempo, el mandatario local manifiesta que se está a la espera de los recursos gestionados ante el gobierno departamental. El 16 tengo reunión con el gobernador, el 16 espero hablar con él y decirle qué pasa en serio con esta obra, se va a hacer, no se va a hacer, él siempre dice que se va a hacer, yo espero que se haga, de verdad, por el bien de ustedes que se haga. Este proyecto este año lo presenté yo con mi plata, no hay ninguno que ya lo montó tal o cual, no, se montó con mi dinero. Y está montado y está viabilizado. ¿Qué falta? Pues que el gobernador le ponga recursos porque nosotros plata para eso no tenemos. Finalmente manifestó que el municipio cuenta con suficiente agua para suplir la necesidad de las comunidades y que desde la administración se trabaja para proteger y preservar este recurso hídrico, recordando que se adquirió un predio de 120 hectáreas y se gestiona con Concai en contraprestación al daño ambiental que generan la adquisición de otras hectáreas para el mismo fin. Gracias. Gracias. Gracias.